un cordial saludo para todos mis amigos del canal bienvenidos hoy quiero traerles un vídeo acerca de este ventilador marca samurai quiero enseñarles en este día cómo desarmar este ventilador si usted es ama de casa si usted el hombre de la casa en algún momento quiere hacerle limpieza un ventilador como estos porque de la hélice ya muy sucia con mucho polvo mucha suciedad las rejillas también si las ve por los lados de atrás como llenas de pelusas y quiere hacer esa limpieza hoy voy a enseñarles cómo desarmar este aparato bueno primero que todo vamos a tener en cuenta estas pestañas que tiene aquí aquí están lo que tenemos que hacer es levantar estas pestañas y jalar hacia adelante la canastilla frontal por alrededor de todo el ventilador tienes estas pestañas vamos a levantarlos retirando hacia afuera para que la canastilla frontal salga entonces ya tenemos esta parte afuera vamos a sacar ahora la hélice desenroscamos mire que el mismo dice desenroscar entonces vamos vamos a desenroscar girando en el sentido de las manecillas del reloj bien ahí sale esto es como una tuerca plástica uno de los gallos de los de lo más difícil de sacar es esta hélice porque a veces esto se se estropea o el mismo mugre lo afloja vamos a tomar entonces un alicate miren que esto aquí tiene como una media luna miren que la forma desde el plástico está como como doblar como como no sé como mentira entonces vamos a tratar como enderezar con el alicate en esta forma que quede uniforme y ahora vamos a hacer este empujar hacia arriba metiendo las manos de esta manera y empujando hacia arriba haciendo como una presión uniforme nunca más de un lado del otro porque arriesga dañar la hélice entonces vamos a ir empujando hacia arriba de la forma que usted se encuentre más cómodo ahí ya está está duro pero él tiene que salir con mucho cuidado mira sobrepasarse con la fuerza ahí va saliendo poco a poco va saliendo ahí ya un poco va saliendo ahí salió a veces sale así disparado bueno esto se dificultó porque aquí en algún momento alguien lo reparó y le echó lima a esto entonces claro en estos filos se detiene la la hélice muy bien seguimos aquí ahora con esta tuerca de ajuste que sostiene la canastilla trasera muchas veces no traen estos estas tuercas sino que traen unos tornillos que hacen el mismo trabajo esto lo vamos a desenroscar girando vamos a ver esto normalmente es duro esta si la vamos a quitar girando en contra de las manecillas del reloj bien ya tenemos afuera tenemos este pin es como un pin que no deja que la hélice baje más de lo normal de lo necesario entonces tomando un destornillador de pala delgadito o la punta de un cuchillo vamos a quitarlo haciendo presión hacia un lado y ahí salió es este y ahora sí ya podemos estar la canastilla trasera y lo ponemos aquí con las demás piezas y aquí donde está usted puede con un cepillo una brocha de agua y jabón ya puede limpiar todas estas piezas vamos a retirar primero que todo esta palanca que es la que hace la oscilación de la que mueve el mecanismo que hace que el gire hacia los lados esto entra presión en algunas marcas trae un tornillo aquí arriba que desenrosca y ya sale hacia arriba esto entra presión aquí se alcanza a ver y ya salió haciendo presión hacia arriba ya sale vamos a quitar esta esta coca eso aquí tiene como unas uñas aquí está aquí entonces con el destornillador de pala vamos a hacer una presión hacia adentro para que las uñas liberen esta parte y sacamos la coca hacia atrás y va saliendo hacia atrás con el mismo destornillador vamos empujando hacia atrás y ella salió muchas veces todo esto se se llena suciedad de mugre ya tenemos el motor a la vista tal vez usted quiera en algún momento hacerle mantenimiento a este motor o sencillamente simplemente con una brocha usted lo sacude lo sacude muy bien lo sopla para sacarle todo el polvo sin necesidad tal vez de desbaratar eso porque ahí hay riesgo de que se dañe bien con un destornillador vamos a retirar estos dos tornillos recuerden suscribirse al canal compartir la información darle like comentar los vídeos sugerencias preguntas de pronto usted tiene alguna otra forma de realizar estas reparaciones también son muy bienvenidas personas que trabajan diferente pero que igual igual con la idea de lograr la reparación yo aquí enseño lo que sé pero también aprendo lo que tal vez no sé que en un comentario me lo pueden decir bien aquí van saliendo estos tornillos ya salió esta parte ya tenemos el motor a la vista básicamente era esto como desarmar estas piezas de un ventilador samurai para usted ya con agua y jabón lavar estas piezas y esta parte simplemente sacudirla con una brocha sacudirla muy bien y soplarla para quitar el mugre que pueda tener internamente esto es para hacerle una limpieza superficial así que espero que esta información les pueda servir les pueda ayudar y en el próximo vídeo voy a enseñarles cómo armar este ventilador samurai así que quiero enviarles un abrazo fuerte para todos darles muchas gracias por mirar mis vídeos recuerden que también me pueden encontrar en en instagram como arroba llaves y licuadoras en facebook como llaves y licuadoras reparaciones visitar también mi tienda en línea en facebook donde tengo los repuestos manejamos también repuestos de usados que muchas veces es difícil de conseguirlos así que un fuerte abrazo para todos muchas bendiciones y no se les olvide revisar el resto del contenido o 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